Amigos y seguidores, bienvenidos a un nuevo Test Drive en Autos de Primera. Soy Santiago Álvarez y en esta ocasión me encuentro a bordo de la renovada Seat Ateca 2021, un modelo que recibió cambios importantes en aspectos como el estilo o el equipamiento, pero la marca no se detuvo en un simple rediseño y aprovechó para traer una nueva configuración mecánica a nuestro país. No es un secreto que tiene varios elementos en común con la Tarraco, como la plataforma o el motor. Sin embargo, hoy no solo les mostraremos qué es lo que tiene para ofrecer la Ateca, sino también en qué se diferencia respecto a su hermana mayor. Pero antes de hablar de prestaciones, vamos a ver cuáles fueron los cambios que tuvo en su exterior. Como ya lo mencionamos, se trata de un facelift de la Ateca que ya conocíamos desde 2017 y para diferenciarla hay que fijarnos en tres detalles. La forma interna de los faros, el bumper que es más voluminoso y la nueva parrilla hexagonal que ya traen todos los modelos más recientes de Seat. En conjunto, le da un aspecto más fresco y agresivo a la nueva cara de la Ateca, que se complementa con unas luces delanteras con tecnología Seat Full LED y encendido automático. Además, las exploradoras traen la función cornering, es decir, se iluminan según el giro del volante y esto nos ayuda a ver mejor las curvas, las esquinas e incluso los estacionamientos oscuros. Como vemos, todos los cambios saltan a la vista. Lo mejor de todo es que los diseñadores supieron integrar muy bien estos ajustes a la sobria silueta de este SUV, que se mantiene sin cambios. Pero hay que resaltar que las barras de techo son completamente funcionales y admiten hasta 75 kilos de carga, mientras que los espejos plegables proyectan un mensaje de bienvenida al momento de desbloquear los seguros. Finalmente, tenemos unos rines de 18 pulgadas con acabado y tono muy llamativos que la hacen ver más deportiva que su antecesora. Y en la parte posterior, vale la pena observar las direccionales dinámicas con un patrón de iluminación hacia los costados, siguiendo la línea de los stops LED. Otros detalles llamativos son el bumper, que ahora es más alargado, y la nueva tipografía de la marca con letra cursiva para el logo de Ateca. Y a pesar de su rediseño, esta camioneta conserva intacta una de sus principales virtudes, que es la practicidad, con un amplio baúl de 510 litros de capacidad, una cifra que supera a varios rivales directos e incluso es mejor que en otras camionetas de mayor tamaño. Tal como en la Tarraco, tenemos estas manijas que nos permiten plegar las sillas con mayor facilidad, las cuales están divididas en proporción 60-40, y además tenemos una llanta de repuesto de tamaño reducido. Finalmente, la puerta es de apertura eléctrica, pero no cuenta con la función manos libres. Revisando sus dimensiones, se ubica entre la Seat Arona y Tarraco, con 4,38 metros de largo, 1,84 metros de ancho, 1,61 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,63 metros, la Ateca sigue siendo uno de los vehículos más cortos de su segmento, aunque ganó unos milímetros de longitud tras el failure. Lo más interesante es que los diseñadores han sabido aprovechar las bondades de la plataforma MQB para configurar un interior muy espacioso. Pasamos a la cabina de la Ateca 2021 y notamos que los cambios son más discretos. Aún así, lo primero que vemos es que tenemos unos plásticos más suaves, algunas superficies en alcántara y también piezas forradas en cuero. Afortunadamente, la marca no hace un uso excesivo de plásticos piano black y en su lugar tenemos algunas molduras metalizadas. Quizá no se siente tan lujosa como una Mazda CX-30, pero a cambio tenemos un buen nivel, tanto de ajuste como de acabados. Otro elemento nuevo es el volante que ahora es más estilizado y su botonera es muy fácil de usar. Desde aquí podemos acceder al control de crucero y también al completo computador de a bordo, el cual tiene un display muy legible que proyecta muchísima información relacionada con la conducción. Eso sí, en esta ocasión, Seat nos queda debiendo el panel de instrumentos digital que ya habíamos visto en la Tarraco, pues los principales medidores son análogos. Sin embargo, esto se compensa con la función de calefacción para el volante, un elemento de confort bastante útil en días o situaciones de baja temperatura. Sin embargo, la protagonista es la pantalla central, que ahora es más grande y tiene unos gráficos muy llamativos. Mide 8,2 pulgadas y todas sus funciones responden con agilidad. Además que podemos ver la información en forma de widgets o como aplicaciones. Y tiene la interfaz Full Link. No puede faltar la conectividad Apple CarPlay o Android Auto. Y un excelente detalle son estos botones de acceso rápido, para ciertas funciones o consultar algún menú. De esta forma, la teca es bastante intuitiva y a eso se suma una posición de manejo muy cómoda y descansada. Uno puede pasar varias horas manejando y en realidad no se siente mayor fatiga gracias al reglaje lumbar y al buen soporte lateral que tienen las sillas. Además, en la parte frontal tenemos función de calefacción para los asientos y en el caso del conductor tenemos reglajes eléctricos y memorias. A la par con la buena ergonomía, no cabe duda que la teca es bastante espaciosa en relación a su tamaño, pues todos los pasajeros de distintas tallas pueden viajar con suficiente comodidad. Por ejemplo, tenemos un buen espacio en todas las direcciones, hay un gran sunroof panorámico con una cortinilla eléctrica que aporta mucha luz al interior y tenemos este acceso directo hacia el baúl. No pueden faltar las salidas de aire acondicionado ni tampoco los imprescindibles puertos USB, pero en este caso, si no tenemos un teléfono tan avanzado, tenemos que comprar un convertidor o el respectivo cable, pues todos los que hay en la cabina son de tipo C. En este punto, vale la pena hacer un repaso al equipamiento de esta teca que llega en versiones Tiles por tal país. Por ejemplo, hay acceso sin llave, botón de encendido, sensor de lluvia, climatizador Climatronic Bisona, sonido de 8 parlantes, iluminación ambiental LED de 8 colores, cámara con sensores de reversa y función de limpieza automática, freno de parqueo electrónico y otras cosas que ya hemos ido mencionando, pero nos hizo falta un cargador inalámbrico, la asistencia de parqueo electrónica y la función Auto Hold. En seguridad no hay sorpresas y viene con 7 airbags, frenos ABS con EVD, control de estabilidad y anclajes ISOFIX, entre otros elementos. Además de la alerta de presión de llantas y el detector de fatiga, no se mencionan más ayudas de manejo. En ese sentido, echamos de menos el control de crucero adaptativo, la alerta de punto ciego y el frenado autónomo de emergencia, aunque registró 5 estrellas en las pruebas hechas por Latin NCAP en 2017. Y luego de evaluar el confort y otros factores, vamos a la parte frontal a ver qué sorpresa nos esconde esta SEAT bajo el café. Tal vez el cambio más importante que tiene la Teca 2021 es su configuración mecánica, se despide la oferta local el 2.0 TDI con caja DSG, y ahora tenemos un motor 1.4 TSI a gasolina, el mismo que tiene la Tarraco o el Volkswagen Jetta. Tal como en estos modelos, entrega 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque, pero la gran diferencia es que en esta ocasión va acoplado a una caja automática Tiptronic de 8 cambios. Este pequeño detalle le impirma una personalidad única a esta camioneta, tal y como lo comprobamos a lo largo de esta prueba de manejo. Desde los primeros metros, la Teca ofrece una buena respuesta, y claramente el nuevo motor es menos ruidoso que el diésel, y arrancando a fondo desde 2.500 RPM, más o menos tarda unos 10 segundos en alcanzar los 100 km por hora a la altura de Bogotá, y si seguimos presionando a fondo, rápidamente llegaremos a su velocidad máxima, que rosa los 200 km por hora. En general, ofrece una buena respuesta ante cualquier presión del acelerador, y entrega la potencia de una forma muy suave y fluida. Buena parte de ese equilibrio se le atribuye a la caja Tiptronic. Debido a los 8 cambios, el motor trabaja menores revoluciones, y simula mejor el leve lag que tiene por debajo de 2.000 revoluciones. Además, la segunda es más corta que en la DSG de la Tarraco, y esto permite aprovechar mejor el poderío del motor sin mayor esfuerzo. Y si bien tenemos el selector Driver Profile con modo Sport, nos hicieron falta las levas de cambio. Otro punto brillante de la Teca frente a sus rivales es el comportamiento dinámico. Quizá la suspensión se siente algo seca en baches o algunas superficies irregulares, pero en carretera es muy eficaz y transmite mucha seguridad. Cruza con bastante agilidad, ofrece buen agarre y hay pocos balanceos en curvas. Y si bien es tracción 4x2 delantera, tiene el apoyo del bloqueo de diferencial electrónico XDS para regular la aceleración en estas circunstancias. Eso la hace una gran viajera, pues efectúan sobrepasos con seguridad, no se queda colgada en ninguna subida y en general ofrece una buena calidad de viaje. Puede que ya no tenga el empuje del diésel, pero ganó en refinamiento y todo eso se complementa con un buen manejo en la ciudad, ya que su tamaño la hace cómoda para parquear, ofrece una excelente visibilidad y también tiene una altura respecto al piso de 17,6 centímetros, que nos permite superar policías acostados y desniveles sin ningún problema. Ya estamos finalizando nuestro test drive con la TK 2021, pero antes de despedirnos de esta camioneta, quiero mencionar algunos aspectos que podrían mejorar, como la ausencia de las levas de cambio o la falta de más ayudas de manejo y ciertos elementos de confort. Sin embargo, hay que destacar que tiene un comportamiento dinámico sobresaliente, una gran maniobrabilidad y un buen desempeño del motor y la caja de cambios, así como también un buen baúl y un buen ítem en la parte de conectividad. Otro punto favorable fue el consumo, pues durante nuestra prueba registramos un promedio de 45 kilómetros por galón de gasolina extra. En general, la experiencia con esta camioneta fue bastante satisfactoria y se nota el matiz deportivo que caracteriza a todos los vehículos de SEAT. No cabe duda que la TK tiene mucho en común con otros productos del grupo Volkswagen, pero también es una camioneta con una personalidad distintiva y los cambios efectuados para 2021 la hacen más atractiva a los ojos de muchos compradores que apenas están descubriendo o redescubriendo a la marca SEAT en Colombia. En realidad, es un SUV que vale la pena tener en cuenta, pues tiene muchos argumentos a favor frente a rivales de similar tamaño, como Jeep Compass, Mazda CX-30, Mitsubishi ASX o Peugeot 3008, entre otros. Y además, tiene el sello de origen 100% europeo, pues es importada desde la República Checa. Y cuéntenos, ¿qué les pareció la TK? ¿Les gustó los cambios que incorpora para 2021? Déjenos todas sus opiniones en la caja de comentarios y no olviden apoyarnos con su like, compartir este video y suscribirse en nuestro canal para que no se pierdan ninguna novedad en autos de primera. Hasta el próximo Test Drive. ¡Suscríbete al canal!